¿Qué es la celebración del Día Mundial sin Humo de Tabaco? Lo que se pretende es concientizar a la población toda, a la comunidad en general y sobre todo a los gobiernos de la importancia que tiene que todos sepamos lo importante o las afecciones tan importantes que provoca el tabaquismo. Este año en especial la convocatoria, o sea, la consigna es cultivemos alimentos y no tabaco. ¿Esto qué quiere decir? Que hay grandes poblaciones y sobre todo en Tercer Mundo donde están con muchos déficits alimentarios, gente con déficit nutricional, con mucha población que está pasando hambre y son en los lugares donde hay mayores plantidos de tabaco. Entonces lo que necesitamos es concientizar a los gobiernos que no subvencionen los plantidos de tabaco, que eso se revierta y se planten alimentos para poder mejorar la seguridad alimentaria y de la nutrición de las personas. En esta oportunidad nosotros también nos gusta hablar siempre de las enfermedades que provoca el fumar. Sabemos que hay enfermedades que son tabacodependientes, o sea, son aquellas enfermedades que las personas adquieren por fumar o que son más propensos los fumadores. Esas enfermedades son las enfermedades cardiovasculares que son una de las causas más importantes de muerte en el Uruguay y en el mundo. Los cánceres, el cáncer fundamentalmente en este caso el cáncer de pulmón, que en el 90% depende de fumar o está muy relacionado con el cigarrillo. Y todas las enfermedades cardiovasculares que vemos día a día, los ACV, los infartos de miocardio, las enfermedades obstructivas de las arterias, así como otros cánceres que están todos vinculados, ya sean los de la cavidad orofaringea como lengua, laringe, después además del pulmón que sería el más importante. También los del aparato urinario, vejiga, están relacionados con el fumar o se ven en forma más importante en los fumadores. También hay una enfermedad que es propia del fumador y es el tabaquismo. Es la enfermedad tabaquismo en sí que es una adicción, es una enfermedad crónica, recurrente. Y desde el 2005, cuando el Uruguay adhirió al convenio marco y se implementaron las normas como ambientes sin humo de tabaco, los lugares cerrados, en los sanatorios, en todos lados. También ahí se implementaron las policlínicas de cese de tabaquismo. En Tacuarembó, nosotros tenemos una policlínica que funciona desde esa época, desde el 2005, es una policlínica que es gratuita, que es abierta a la comunidad, no se pagan tiques, los medicamentos los envía el Fondo Nacional de Recursos también sin tique. Y es bien importante recalcar que nosotros estamos trabajando siempre, o sea, desde el 2005 ni en la pandemia dejamos de trabajar. Hemos tenido aproximadamente, desde esa época van como 500 pacientes que pasan por la policlínica. Es una policlínica en la que se hace un tratamiento. Esa policlínica depende de DEVISA, donde nosotros tenemos todo lo que es prevención de enfermedades. DEVISA es la División Departamental de Vigilancia Epidemiológica de la Salud de Comta. Y esa policlínica está marcada en esos programas de prevención. Se realizan tratamientos grupales, donde nosotros pretendemos sobre todo cambios de conducta. También se les da medicamento a los pacientes. El horario que funciona esa policlínica es siempre el mismo, es a las 18 horas, es allí en el policlínico de Comta. Y hay un médico que soy yo, que soy la referente, a veces hay otro, pero en general estoy yo, y una psicóloga que trabaja siempre con nosotros la psicóloga Pedronzo hace muchos años, Maríula, que ahora está de licencia por enfermedad, pero es ella la referente también de la parte de eso. Todos los pacientes deben previamente anotarse en DEVISA para iniciar los grupos, porque hacemos un llamado a los grupos cada tanto, que en general es una vez al mes a veces, es más según el listado que tengamos. En realidad queremos concientizar de que la gente se acerque a la policlínica. Porque me parece que es una muy buena oportunidad y como último, voy a decir, sería lo mejor que podían hacer. La acción más importante por su salud, dejar de fumar. Doctora, le voy a hacer una consulta en relación al cigarrillo electrónico, porque muchas personas dejan el cigarrillo, como tradicionalmente lo conocemos, y pasan a este tipo de implemento. ¿Qué opinión tiene sobre el mismo? ¿Es más sano que fumar el cigarrillo habitual? ¿Qué nos puede comentar para informar a lo que es la población? Nosotros no estamos de acuerdo con el cigarrillo electrónico, ni la sociedad uruguaya de tabacología, ni las sociedades a nivel mundial están prohibiendo el uso del cigarrillo electrónico. Entre otras cosas, y para mí bien importante, es que mantiene el hábito de fumar. Fuman otras cosas, no es tabaco. Pero además, los vapores del cigarrillo electrónico generan arritmias, y se mueren por una arritmia, que es una afección bien importante al corazón, y de repente nos mueren de cáncer de pulmón, pero los mata prematuramente. Nosotros no estamos, o sea, estamos en contra del uso del... Nosotros, digo, los que hacemos este tipo de tratamiento, ¿verdad? Los neumólogos, los que están impulsando o están tratando de que la gente no fume, no es cambiar un hábito por otro.